Si les gustan las historias donde todo sale de acuerdo a lo planeado Si les gustan los videos tutoriales donde todo parece fácil y la persona que está haciéndolo parece ser un experto en el tema Bueno, entonces no creo que este video les vaya a gustar En cambio, si prefieren las historias donde la trama se complica cuando parece que todo se va a resolver Si les gustan los finales en suspenso Entonces, este video es más para ustedes Comencé el día limpiando con alcohol isopropílico la huella que había hecho en la base para después aplicar primer negro Con algo de primer que aún quedaba en la copa hice un pequeño trabajo de sombras en el cráneo del pterodáctil Mientras la base se secaba volví a colocar las decoraciones porque el siguiente paso será crear un degradado de luces y sombras y quiero que todos los elementos estén iluminados en la dirección correcta Para marcar las luces apliqué una capa de primer blanco diluido con un poco de tinta china Cuando se ejecuta esta técnica en miniaturas lo único por lo que hay que preocuparse es hacerlo en una sola dirección emulando con el halo de pintura una fuente de luz Pero con un modelo tan grande esto no es posible porque no podemos alejar el aerógrafo tanto Para ayudar a que la pintura se deposite correctamente en todos los puntos hay que aplicarla con movimientos circulares La pintura acrílica es por naturaleza transparente Este paso es importante porque es la base para comenzar a construir los colores Sin embargo no todos los colores y no todas las pinturas son igual de traslúcidas Aproveché este momento para tomar algunas fotografías de referencia En caso de aplicar un color que cubra completamente la capa base puedo usarlas para tener una idea de donde necesito remarcar las luces y sombras Mientras el primer se secaba hice algunas paletas de colores con color teórico Los colores que utilicé fueron los siguientes Primero mezclé mi color principal usando tinta amarilla y roja Un poco de amarillo ocre de Army Painter y un toque de marrón cuero de Vallejo Con este color apliqué dos capas uniformes Posteriormente resalté las sombras con una mezcla de tinta morada y roja Usé el sobrante para marcar sombras en las piezas de la base Volviendo al traje apliqué una capa extremadamente diluida de amarillo ocre para unificar los colores Una vez terminado este paso aún no estaba satisfecho con el tono que había conseguido Así que volví a aplicar una capa uniforme del color amarillo que había hecho con las tintas pero esta vez agregué un poco de amarillo limón Marqué luces extras con blanco sucio Y terminé unificando todo con una última capa de tinta y amarillo limón ¡Suscríbete! 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 Comencé el día aplicando un wash para darle más profundidad a los pliegues de los músculos Utilicé este producto de Tamilla llamado Panel Line Accent Color Café Oscuro Es un producto hecho a base de aceite que normalmente se utiliza para acentuar la profundidad de las uniones de los paneles en modelos de vehículos a escala Como no tenía la consistencia ni el color que necesitaba para este proyecto lo mezclé con un poco de siena y pardo tostados Recuerden que al ser un producto de aceite es necesario usar un pincel sintético para aplicarlo Los solventes arruinarían los pinceles de pelo natural Esta era la primera vez que utilizaba este producto y quiero decir que el resultado me encantó La ventaja de los wash de aceite a diferencia de los que están hechos a base de agua es que tardan mucho tiempo en secarse Algunos pueden necesitar incluso hasta 48 horas En un modelo tan grande como esta escultura de resina esa cualidad es perfecta pues da mucho margen para corregir errores Hablando de errores comencé por la espalda pero al llegar a las piernas me di cuenta de que no estaba aplicándolo correctamente Estaba haciéndolo de la manera tradicional tratando de depositarlo dentro de los pliegues cuando la mejor opción era literalmente dibujar las sombras a mano libre acentuando el contraste pero al mismo tiempo dejando un trazo con una vaga apariencia a líneas dibujadas en un cómic Así que limpié la espalda y volví a atrasar los músculos Esto necesitaría unas 24 horas para secarse así que el resto del día lo pasé trabajando en las plantas de la base En los siguientes pasos utilicé estos colores Para facilitar la explicación de aquí en adelante me referiré a los arbustos con la siguiente numeración Primero apliqué rojo visceral en el centro de los arbustos 1 y 2 Luego oscurecí un poco más el centro con carne oscura Hice una transición con verde asqueroso Más tarde hice una especie de resaltado de bordes con amarillo ocre y amarillo pálido en las puntas Tratando de darle este aspecto de bordes secos que es muy común en plantas con grandes hojas En los arbustos 3 y 4 apliqué el rojo visceral en las puntas de las ramas y luego apliqué una capa unificadora de tinta verde pero el color que resultó no fue de mi completo agrado así que agregué unas gotas de verde asqueroso y carne oscura Terminé estas plantas con un acento anaranjado en el extremo de sus puntas usando Fire Dragon y rojo anaranjado Dupliqué este procedimiento en el arbusto número 4 pero a este también le resalté de los bordes con amarillo ocre El quinto matorral lo pinté con rojo visceral para las sombras y algunos acentos rojizos en ciertas hojas verde escorpena y ocre para darle un tono más pálido que a las plantas anteriores y con amarillo pálido dibujé a mano alzada los nervios de las hojas para terminar el día apliqué Wash Púrpura de Army Painter en el tercer y cuarto arbustos mientras que al quinto le puse Atonian Camo Shade y Raygland Flesh Shade en las hojas rojizas Después de revisar que el wash de aceite estuviera seco comencé a pintar las partes negras del traje y la máscara Como no podría trabajar el fin de semana mi objetivo era terminar hoy con el traje y hacer la piel A pesar de usar una pintura muy diluida por alguna razón en esta parte de la máscara se marcaron las pinceladas así que la lijé antes de continuar Antes de darle una segunda mano de pintura negra aproveché para pintar los ojos con blanco sucio marcando una ligera sombra con azul polar Luego de que se secara la pintura negra no me sentía con ánimos de marcar luces en ella así que opté por trabajar en la piel Comencé enmascarillando con cinta tamilla para curvas y luego cubrí la mayoría de la escultura con plástico para cocina y cinta azul para artistas Suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me preocupó mucho el amarillo, pues si se transparentaba, daría la apariencia de ser el amarillo del traje rebotando sobre la piel cercana al cuerpo. Comencé a trabajar mis sombras, primero con carne oscura, luego con una mezcla de tintas morada, roja y una o dos gotas de verde. Unifiqué todo con una combinación bastante diluida de carne pálida y oscura. Y marqué las luces extras con carne élfica. Pero al terminar, sentí que la piel había quedado muy pálida. Así que tomé la mezcla de tintas que había preparado un par de días antes, la que utilicé para el traje, y le añadí unas cuantas gotas de tinta roja. Apliqué una capa uniforme que le dio un aspecto bronceado con el que quedé conforme. Finalmente, con tinta morada y verde, hice un leve sombreado en la cara, creando la apariencia que tiene una barba recién rasurada. En algún punto de este proceso, me di cuenta de que había cometido un terrible error. Para proteger mi trabajo de pintura en el traje, debía haber aplicado una capa de barniz antes del enmascarillado. Pero no lo había hecho, así que era probable que la cinta se llevara la pintura al momento de retirarla. Rápidamente volvía a la mesa de trabajo, para retirar la mascarilla. Pues mientras más tiempo pasara, el pegamento se fijaría mejor a la pintura, elevando así la posibilidad de arruinarla. Y entonces... Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Frustrado, y aún temeroso porque la cinta arruinara la pintura, decidí continuar retirándola. Al menos, la pintura estaba intacta. Revisando los daños, me di cuenta de que la figura no se había roto, se había despegado. Al quitar las plastas, también pude notar que aquí tiene un gran corte, que le da toda la vuelta a la cintura. Estoy seguro de que en algún momento, el torso se separó completamente de las piernas. Ok. Esto acaba de suceder. No tengo que decir que no es nada bueno. Estoy bastante preocupado porque en este punto ya no importa la fecha de entrega. Quería entregarlo este jueves. No va a ser posible, obviamente. Sentía que había quitado muy deprisa o con mucha fuerza la mascarilla. Después de revisar el metraje, me doy cuenta de que no. En realidad no estaba... No hice nada con una fuerza exagerada. Fue más bien que esto ya estaba... Ya estaba dañado, como lo mencioné en el primer video. Se notaba que el torso alguna vez se había despegado completamente de las piernas. Viendo el lado positivo, no se me rompió mientras lo estaba pintando. No habría sido nada bueno que al estarlo pintando, mientras lo tomaba de la base, se hubiera caído el torso al piso y se hubiera roto y habría sido un problema todavía más grande que este. La otra cosa positiva es que se rompió en dos partes exactas. No hay más partes. No hay un pedazo que esté volando. Entonces, al unirse queda bastante bien... Embona perfectamente. El daño está mayormente en el cinturón y en la trusa. Entonces, eso me da esperanza de poder repararlo sin la necesidad de volver a rehacer todo el trabajo de pintura. Que esa es la preocupación mayor que todo el trabajo, toda esta semana que estuve trabajando en este proyecto, que se pierda. Espero, quiero creer que no va a ser el caso, pero pues, no estoy seguro. Al ser hueco, no hay forma de pegarlo. De hecho, la persona que lo reparó anteriormente, tuvo ese mismo dilema que estoy teniendo yo ahora. O sea, no hay una forma de pegarlo completamente. Tal vez, poner algo... No lo sé. No es el momento para pensarlo. Estoy cansado, estoy fastidiado. Estoy bastante estresado de que esto haya sucedido. Voy a editar lo que tengo. Voy a descansar un poco de esto y voy a pensar qué es lo que puedo hacer. Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo. Gracias.